Hoy voy a enseñar a cómo alimentar un pajarito que lo acabas de encontrar en la calle o en un nido, miren. Hoy voy a enseñar cómo alimentar un pajarito. Vamos. A ver. Esta jaula no sé. Vamos. Vamos, poquito. Miren. Denle plátano con palillos de comida. Miren. Si le gusta. Nada más que no le den tanto, como yo que ahí le di un poquillo. Denle agua con el dedo así. Sí, yo. Mi abuelita vende agua para que se la, ¿sí? Un agua, un agua. No, no quiere agua. Quieren una más comidita, ¿verdad? Sí. Shhh. Miren. 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 Si quieren. Come con un palito. Y es plátano, miren. Palito con plátano. Miren. 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 Si quieren comer pajarito que encontré. Miren si quiere Bueno gente de YouTube Les pido mi video hasta la próxima Chao, adiós Suscríbanse, miren aquí está Denle agua con esto, pero no se lo pongan en el pico Sino que Agárrenle así y le echen así Y luego como No sé como, bueno gente de YouTube Hasta la próxima, chao, adiós Luego les enseño como echarle Como darles agua a los pájaros Bueno, adiós, suscríbanse porfa Porfa Adiós